Música Música Un poco escamo, un poco peor Un poco loco, un poco sabio, mi amor Pero si hay algo que te puedo aprender Son tus satisfacciones por para mí Tú, tú, eso quema Inquensensible, sucede el apago que brilla en la noche Tú, sus ojos queman, se miren firme De brazos como luna llena la noche Tú, 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 tú Sucede el apago que brilla en la noche Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!